Lo último en la saga del caso Mantequilla. Wilkin García ahora desafía a Nuria Piera. Y aclaro que esto no es una loa o un espaldarazo, Nuria. Porque cualquier persona sobre la cual se emita un criterio que afecte su imagen, pues esa persona tiene todo el derecho del mundo a la réplica. Eso en teoría es lo que está haciendo Mantequilla. La realidad es que en efecto ya hay múltiples personas que están reclamando pago y ya él ha establecido, digamos, una variopinta colección de excusas o justificaciones. Por ejemplo, el tema de los bancos cuando le congelaron las cuentas, esa fue la primera. Luego el tema del accidente en donde se dijo, yo no vi nunca a Mantequilla confirmar eso. Pero sí se dijo en la prensa que había una cantidad de dinero en ese accidente que se perdió. Luego se habló de que una empleada de él y mano derecha le había robado un dinero alrededor de 40 millones de pesos. Estoy citando las cosas que se dijeron de él. Ahora, lo que veo aquí es que con el fenómeno de tráfico que representa Mantequilla, hace rato que él hubiese salido de ese problema de impago. Porque como veo las cosas, lo único, oigan bien, lo único que tiene que hacer Mantequilla para salir de este problema, ya ni siquiera es, oigan esto, ya ni siquiera es revelar la bendita fórmula. Yo le voy a dar una sugerencia a Mantequilla bastante práctica con la cual él puede salir de ese problema y quedarle bien a todo el mundo sí o sí y cerrar o seguir con el negocio, no sé, a mente que quiera hacerle caso a la sugerencia de Alejandro Fernández W. el superintendente de bancos. ¿Y cuál es esa sugerencia que le hago a Mantequilla? Hijo mío, móntate un canal de YouTube y un fanpage de Facebook. Con el tráfico que se genera en torno a ti, no ni siquiera mi plataforma, porque el público de mi plataforma, el blanco es otro, pero plataformas como las de Alofoke, como las de Marciano Blog, generan mucho tráfico con tu contenido. Entonces, me parece un axioma rápido y al vuelo que si Alofoke y Marciano Blog generan mucho contenido contigo y les está yendo bien contigo, pues nada mejor entonces que la fuente, la fuente de ese contenido haga también contenido. Mantequilla, pon tu canal de YouTube y pon tu fanpage de Facebook y monetiza eso. Con toda seguridad, no te será nada difícil cumplir con los requisitos para que comiences a monetizar. Me parece que en tu canal de YouTube tienes ya 15.000 seguidores. Conseguir las 4.000 horas será pan comido para ti. En Facebook, por igual, amén de los 600.000 minutos y los 100.000 seguidores, eso te lo consigues rápido porque la verdad sea dicha, para bien o para mal, Mantequilla es un fenómeno de tráfico. Lo único que tienes que hacer es monetizar eso, recibir tu dinero en dólares y comenzar a pagarle a todo el que le debes. En un mes, Mantequilla tiene que generar malamente 20.000 dólares, en un mes. Y si él hace una estrategia agresiva, sale a flote rápidamente. Repito, ya no es un asunto de revelar la fórmula para ganar credibilidad. En realidad, hemos visto fotos de Mantequilla en una computadora X en donde da la impresión de que lo que él hace es hacer trading. También se ha dado el rumor, se ha filtrado, de que supuestamente él lo que hace es jugar la lotería. Tiene una secuencia de números, como también la tendría Cristian Casablanca. Pero que en Sabana Grande de Boyá ya no le dan acceso en las bancas. Aunque eso es un poquito fácil de desmontar porque si yo hago eso, ya las bancas me prohíben a mí jugar nada más fácil que simplemente yo componerme con una persona de confianza y enviar a esa persona a jugar ese ticket. Ahora bien, Mantequilla, que ciertamente es muy bueno con la verbigerancia, tendría mucho contenido, mucho material para dar, digamos, diversos capítulos en esas plataformas o estas, ¿no? Porque YouTube, esta y Facebook que no están pagando nada, pero nada malo. Ahora bien, no se me puede quedar comentar en torno al tema Mantequilla de que ya este asunto está tocando la violencia. No solo por las personas cuyas vidas se vieron comprometidas en el accidente aquel, sino porque la gente en Sabana Grande de Boyá ya se está tornando violenta. La razón de ser por la cual él tuvo que salir de su amado pueblo es evidente. Hay mucha gente enojada reclamando pagos y lo que es peor es que el mensaje que se ha difundido es que él solamente le paga a la gente que se pone rabiosa. Pues ergo, la conclusión es que todos tenemos que ponernos rabiosos y eso es lo que está pasando en Sabana Grande de Boyá, donde este tema amenaza con desbordarse. Lamentablemente, el asunto se está saliendo, se está saliendo de control. Yo particularmente, lo sabrá él, no veo una forma en la cual este tema termine con las aguas, las aguas calmadas. Pero yo no puedo predecir el futuro como tal, así que vamos a ver en qué termina esta saga de Mantequilla. Señores, ¿Dónde se cae el show? Contenidos de lunes a viernes por esta plataforma. Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte estos contenidos, comenta. Y al igual que con Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neodisantos y Tierra del 3.0, dale publicidad de boca en boca. Es la mejor forma para que esto también crezca. Transmitido desde Resorte Media. Gracias por tu atención. Déjanos también tu comentario para retroalimentarnos con tus ideas. Ángel Hernández, ministro de Educación. Ya no se le puede decir el nuevo ministro porque tiene ya varios meses en el cargo. Fue tendencia hace uno o dos días con esto de que se había descubierto que le habían ofrecido algo no muy agradable. Uno, dos, un tiro. Con la escueta declaración de que al chino había que darle un tiro. Primero es que Pat Morita, actor al que se hace referencia por el gran parecido que tiene Ángel Hernández con él, es japonés, no chino. Pero yo quiero abordar este tema ahora que han pasado dos días y viendo el accionar del ministro. Porque incluso Mario Herrera, en el programa Mientras Tanto Radio, junto a Ángel y Moreno y un servidor, le dio un espaldarazo al ministro. Pero al otro día, tras ver la evolución de las cosas, comenzó a dudar. Y recuerdo que le dije a él, eso me parece a mentira. Eso a mí me huele a bulto del ministro. ¿Y por qué? Bueno, es que él, digamos, él puede, ¿por qué no? Decir eso. Y se le puede creer. Ahora, ¿por qué yo digo que no? Oigan bien, ¿por qué me parece a mí que esto es bulto? Señores, cuando se da un desacuerdo con un ministro por temas de intereses económicos típicos de los que él alude, en lo último que se piensa es en amenazar, en, digamos, comprometer la integridad física de ese funcionario. Aquí hay métodos, quizás no muy morales, pero propios de una sociedad organizada a los que se echa mano antes de pensar en sacar del medio a un ministro. Oigan lo que estoy planteando. Fruto de ser una sociedad con cierto nivel de orden, a la hora de usted como empresario o elemento político deshacerse de un adversario, usted recurre a los elementos propios de esa sociedad organizada. Si fuese una sociedad como Haití, pues entonces desaparecer, malograr o despachar para el otro mundo a esa persona es una opción. Pero en República Dominicana lo que dice el ministro me huele a cortina de humo, me huele a bulto. ¿Por qué? Porque si un ministro ha afectado mis intereses, yo lo que hago es acudir a la prensa con papeleta. Le pago a todos los periodistas y comunicadores que yo pueda y comienzo a calentar ese ministro en la opinión pública. Que es esa la razón, por cierto, por la cual los empresarios tienen medios de comunicación. Esa es una opción. Pero si yo tengo acceso al presidente, si yo puedo enviar un emisario al mandatario, yo armo un chisme para calentar a ese ministro. Pero si yo tengo otras empresas que no son necesariamente mía a nivel nominal, pero son mías, yo le armo un lío a ese ministro en una licitación en la que haya participado a raíz de eso. Entiéndase que hay muchas, son muchas las formas en las cuales yo puedo acorralar a un ministro para que haga mi voluntad sin antes tener yo que meterme en un problema comprometiendo físicamente a ese ministro, disque dándole un tiro. Esa es la razón por la cual yo dudo de eso. No es que no sea cierto. No estoy diciendo que él esté mintiendo. Estoy planteando que un servidor duda de esa versión porque sé cómo se manejan las cosas aquí y conozco la metodología para despachar o tratar de salir de circulación de un ministro. Pero además, además, señores, que él diga que un suplidor descontento por un asunto de una tecla que él tocó. Entonces, estamos hablando, ojo con esto, estamos hablando de suplidores de este gobierno porque ya Luis Abinader tiene dos años y pico en el poder. Tiempo suficiente para que cualquier ministro haya sacado de circulación a los suplidores que llegaron fruto de un acuerdo o entendimiento político del gobierno pasado. Entonces, si alguien le quiere dar un tiro, él lo que está sugiriendo, sin darse cuenta, es que es un suplidor descontento que queda de la gestión del ministro pasado, el señor Furcal. Yo no sé si él se está dando cuenta de la idea tan peligrosa que le está dejando caer en este momento, en este contexto. Pero una vez más, eso tampoco aplica y tampoco aplica porque sé que él pasó con una aplanadora a nivel de suplidores. En los dos meses, para bien o para mal, eso yo no lo critico, él sabrá lo que está haciendo, por eso lo pusieron ahí, digo yo, ¿no? Ahora, él pasó una aplanadora. Ahí no quedan suplidores de la gestión pasada y menos de la gente del PLD. Incluso hay ONGs a las cuales el ministerio les ha retirado el apoyo económico, que también de eso tengo que hablar en un capítulo próximo. Yo, honestamente, dudo de la veracidad de eso. Ningún ente de poder o ningún empresario que tenga acceso a mil millones de pesos, como plantea él, es una persona que esté pensando en crearse un problema a ese nivel. Claro, ni siquiera, oigan bien, ni siquiera un psicópata. Todo aquel que se vea en el seno de un conflicto así, lo que va a hacer es que se va a vengar. Pero se va a vengar quemando bien feo, como se dice, a ese ministro en la opinión pública. Es por eso que, en verdad, no creo que haya sido así. En este país ya no se está manejando ese código. Ni los empresarios, ni los políticos. Ahora, si usted hace negocios con una persona que venga del bajo mundo, ya eso es otra cosa. Eso sí que manejan ese código. Pero se supone que él lo que hizo fue quitar, despachar a un suplidor del Estado. Y que este suplidor descontento, en vez de armar un plan como siempre, en los medios de comunicación, la gran brillante idea que se le ocurrió fue ofrecerle un tiro al chino. O darle un tiro al chino, y peor aún, comentarlo. Porque, de alguna manera, lo supo. Entiéndase que el autor de esto ni siquiera fue discreto. Y eso, para mí, hace que la trama sea todavía menos creíble. ¿Y usted qué dice? ¿Usted cree que, en verdad, hay un suplidor del Ministerio de Educación descontento? ¿Qué no quiere darle, o sea, al cual, por cortarle la contrata, está dispuesto a darle un tiro al chino, al Pat Morita Dominicano? Déjeme su comentario en este capítulo de ¿Dónde se cae el show? Gracias por la sintonía. Hasta aquí, hasta un próximo capítulo. Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu proyecto en YouTube o cualquier plataforma o red social quede con calidad 1A. Puedes escribirnos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Pasa por aquí y te armamos un plan competitivo con todo lo que vas a necesitar y requerir para que tu producto final quede con esa imprescindible buena primera impresión al vuelo. Resorte Media. Date a conocer con nosotros.